Sobre los lineamientos que ya estableció el INE, pues ahora ya es carta abierta no a renunciar a sus cargos. ¿Usted permanece al frente de la mesa? Mire, yo tengo el mismo planteamiento a Morena, vamos a verlo la próxima semana, porque una vez que cumpla con lo de las firmas, necesitaré de tiempo completo. No es obviamente por utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara, que no lo voy a hacer y nunca lo haría, sino por el tiempo. Entonces, una vez que tenga lo de las firmas, y si llego a un acuerdo con el grupo parlamentario Morena, ya hablé con el coordinador parlamentario Ignacio Mer, en principio hay buena recepción de mi planteamiento, pero vamos a tener que hacer algunos acuerdos y encontrar la vía jurídica constitucional, porque es un caso inédito. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, siempre y cuando, como he dicho, que quede en la presidencia alguien del PAN, por una parte. Por otra parte, asegurarme que todas las acciones que se han llevado a cabo desde el punto de vista constitucional para impugnar la reforma eléctrica, la reforma en materia electoral, la reforma que militariza al país, lo que tiene que ver con el INAI, y esa semana legislativa negra que tuvimos, donde se cancela el CONACYT, la financiera rural, pues todo eso está en la corte y es responsabilidad del presidente de la Cámara darles el seguimiento. Entonces, si todo eso, digamos, tiene solución, yo de cualquier manera, independientemente de los lineamientos, creo que una vez que se obtengan las firmas, el tiempo que se necesita dedicarse, porque es un plazo muy breve para lograr la coordinación del Frente, pues lo haría. Pero tendrían estas garantías porque primero es mi responsabilidad como presidente de un poder del Estado mexicano. ¿Y cómo va a ser el proceso de recabar los apoyos? Muy bien, muy bien. Estamos en tiempo. Llevo mi calendario y mi número de firmas que necesito día a día. Voy, inclusive, un poco arriba de ese calendario. En consecuencia, vamos muy bien. ¿Cuántas firmas lleva ya? Mire, no podemos dar el número porque el Comité Técnico no ha autorizado a que demos el número. Y yo me imagino que lo hace, pues para evitar, digamos, algún tipo de situación con otros aspirantes que pudiesen tener números bajos y que creo que no vale la pena porque pues la idea del Frente es que estemos en unidad y que seamos un gran equipo. Entonces, entre todos, tenemos que ayudar para que esa unidad se preserve y sobre todo para seguir fortaleciendo el Frente. Presidente, ¿cómo vio los otros lineamientos aprobados por el INE? ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en lo que diga la autoridad electoral. No solamente estoy de acuerdo. Los tenemos que cumplir. No son ordenamientos a opinión nuestra. Son ordenamientos de cumplimiento. Y me someto exactamente a todo lo que ha emitido el INE en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de gastos, en materia de conducción, en lo que debe ser este proceso, apegarme estrictamente a esas reglas, cumplirlas a cabalidad y todo lo que vayan siendo los criterios del INE, pero también los criterios del Tribunal Electoral. Tenemos que dar ejemplo de cumplimiento porque la ciudadanía tiene que ver en el Frente que somos integrantes de un movimiento político que respeta la ley y que respeta las instituciones. ¿Ayuda de alguna forma o siguen quedando en desventaja ustedes con respecto al proceso que está realizando Moreno? Mira, la desventaja es la intervención del presidente permanentemente desde su púlpito mañanero. Eso desbalancea, sin lugar a dudas, la contienda. También la contienda está desbalanceada ya porque hace más de un año algunos de los aspirantes de Morena, que no me gusta llamarles corcholatas porque son cosas, es denigrar su condición humana, empezaron, tapizaron el país con espectaculares, con cartelones, con cientos millones de pesos, con pintas de barda, con utilería electoral. Yo he estado recorriendo todo el país, prácticamente ya lo llevo completo. No es la primera vez que lo hago, es por enésima vez, pero sí he visto en todos los estados, en todas las carreteras, estatales, federales, pequeñas ciudades, grandes ciudades, espectaculares, inclusive en los aeropuertos, pantallas de LED que valen 90 mil pesos mensuales, o los espectaculares que valen en promedio 30 mil pesos mensuales. Entonces yo le pido a las personas que cada vez que vean un espectacular vean 30 mil pesos, y si es de LED 90 mil pesos, que se hagan esta pregunta, ¿de dónde salió ese dinero? Porque esto se repite en todo el país, estamos hablando de cientos de millones de pesos, ¿de dónde salió este dinero? Y luego la segunda pregunta, si esto desbalancea o no la contienda electoral. Y tercero, si las intervenciones del presidente desbalancean o no la contienda electoral. Y cuarto, si la participación de los gobernadores de Morena, 23 de ellos, han estado desbalanceando la contienda electoral. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque necesitamos agrupar a toda la oposición, y agrupándola. Somos muchos más los que queremos un país de orden, de instituciones, de cumplimiento a la Constitución, de desarrollo económico, de un buen sistema de salud educativo, y un país que vaya al progreso. Es lo que queremos. ¿Presidente como presidente, entonces, usted estará en el cargo de la presidencia, digamos, solamente hasta el 8 de agosto? No, a ver, no quiero dar ni fechas, ni nada. Todo depende de esas dos condiciones que acabo yo de mencionar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias.